¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy le haremos su análisis al arquetipo de Melfi. En el video revisaremos todas sus cartas, ventajas, desventajas, complemento, un poco de información para utilizarlo y muchas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, muchas de las cartas y aspectos del deck que mencionaré son con las cartas del Phantom Rage. Esto para que tengamos la mayor cantidad de información posible y este video logre envejecer de la mejor forma posible. Como siempre, al no ser un experto, si hay aspectos importantes o relevantes que ignoré o que no mencioné, por favor, déjenlo en los comentarios. Melfi, antes llamado Marfai, es un arquetipo que hizo su debut en el set de Rise of the Duelist, basado en monstruos de atributo de tierra, tipo bestia, y todos sus monstruos tienen niveles y rangos de 2. Están enfocados en un estilo de juego de control. Su característica principal es que al momento que nuestro oponente ataca o invoca un monstruo, nuestros monstruos Melfi huirán regresando del campo de vuelta a la mano y cada uno obtendrá diferentes acciones en el proceso. Vamos a revisar todas sus cartas. Primero tenemos a Melfi Ravi, que es un monstruo de vainilla. Luego, todos los monstruos Melfi de main comparten los siguientes efectos. Si tu oponente invoca de manera normal o especial uno o varios monstruos, excepto durante el Damage Step, o si esta carta es seleccionada por un ataque de un monstruo oponente, puedes regresar esta carta a la mano. Luego, y cada uno tendrá una acción diferente. Durante nuestra fase final, podemos invocar de manera especial esta carta desde nuestra mano y todos sus efectos son hard ones per turn. Primero tenemos a Melfi Kati, que podemos añadir un monstruo tipo Beast desde nuestro deck a nuestra mano, excepto esta misma. Luego tenemos a Feni, que podemos invocar de manera especial un monstruo tipo Beast desde nuestra mano, excepto esta misma. Pony, permite añadir un monstruo tipo Beast de nivel 2 o inferior desde nuestro cementerio a nuestra mano, excepto esta misma. Y por último tenemos a Poppy, que podemos invocar de manera especial un monstruo de nivel 2 o inferior tipo Bestia desde nuestro deck, excepto este mismo. Para el extra deck primero tenemos a Melfi Mommy, que es un monstruo de XI. Se hace con dos o más monstruos tipo Bestia de nivel 2. Una vez por turno, esto es un efecto rápido, puedes acoplar un monstruo tipo Bestia desde tu mano o campo a esta carta como material. Esta carta gana efectos basados en el número de materiales acoplados a esta. 3 o más, no puede ser destruido por batalla. 4 o más, no tomamos daño de batalla envolviendo ataques con esta carta. 5 o más, cuando un ataque es declarado envolviendo esta carta y un monstruo en modo de ataque, puedes hacer daño a tu oponente igual al ataque de ese monstruo en modo de ataque. Luego tenemos a Melfi of the Forest, que también es un XI. Se hace con dos monstruos de nivel 2. Podemos desacoplar un material desde esta carta. Añadimos una carta a Melfi desde nuestro deck a nuestra mano. Si otro monstruo o monstruos boca arriba a Melfi que controlamos regresan a nuestra mano, excepto durante el Damage Step, podemos seleccionar un monstruo boca arriba que nuestro oponente controla. Mientras esta carta está boca arriba en el campo, no puede atacar. Además, negamos sus efectos. Solo podemos usar cada efecto de esta carta una vez por turno. Por último tenemos Excited Melfis, que también es un monstruo XI. Se hace con dos o más monstruos bestia de nivel 2. Podemos desacoplar un material desde esta carta. Este turno, nuestros monstruos Melfi pueden atacar directamente. Durante el turno del oponente, esto es un efecto rápido, podemos seleccionar un monstruo XI de tipo bestia que controlamos. Lo regresamos de vuelta al extra deck. Luego, podemos invocar de manera especial monstruos de nivel 2 o menor tipo bestia desde tu cementerio, igual al número de materiales que el monstruo regresado tenía. Solo puedes usar este efecto de esta carta una vez por turno. Luego tenemos Melfi Hide and Seek, que es una magia continua. La primera vez que un monstruo tipo bestia que controlas va a ser destruida por efecto de carta cada turno, no es destruida. También, podemos seleccionar tres monstruos tipo bestia en nuestro cementerio con nombres diferentes. Los revolvemos de vuelta al deck. Luego, robamos una carta. Solamente podemos usar este efecto de esta carta una vez por turno. Melfi Tag es una Quick Play. Selecciona un monstruo Melfi en tu cementerio. Invócalo de manera especial. Solo puedes activar una de estas por turno. Y por último, tenemos Melfi Playhouse, que desacopla cualquier número de materiales desde un monstruo de XI tipo bestia que controlas. Luego selecciona hasta esa cantidad de cartas que tu oponente controla. Regrésalas a la mano. Además, todos los monstruos de XI tipo bestia que controlas actualmente ganan 500 de ataque por cada material desacoplado para poder activar esta carta hasta el final de este turno. Vamos a hablar un poco más a fondo de las cartas para poder entender su importancia. Primero tenemos a Ravi, que es de vainilla, lo que la hace casi inútil. Aunque por esto, permite usar cartas como Unexpected Die, Link Spider y otros complementos para monstruos de vainilla. Aun cuando tiene 2100 de defensa, debido a deficiencias del deck, no se puede permitir usar este de forma tan abierta. Aunque en versiones más lentas puede ser una carta interesante. Usualmente no la veremos, pero de verla, dos o tres copias es lo usual. Kati es el tipo estratos del deck. Permite añadir cualquier monstruo tipo bestia, lo que son todos los monstruos Melfi. Pero esto permite agregar complementos que vamos a mencionar en un momento. Este efecto es muy flexible e importante. Y aun cuando se podría preferir que sean las cartas Melfi lo que nos permite agregar, es decir, las de Magi y Trampa, el Exit se encarga de esto. Debido a las graves deficiencias de Melfi, es otra de esas cartas indispensables. Siempre vamos a utilizar tres. Luego tenemos a Feni, que permite invocar un monstruo tipo bestia desde la mano. Lo que si bien es flexible como Kati o Poppy, dependemos de tener previamente algo bueno en mano. Así que no es precisamente la mejor carta. Pero esta convertirá nuestras cartas de tipo Garnet o incómodas de una forma en interrupciones. Esta varía mucho su uso entre una y dos copias. Pony permite reciclar monstruos tipo bestia de nivel 2 o inferior del cementerio a la mano. Lo que debido a la velocidad del deck no se entiende por completo del por qué este tiene un efecto tan simple comparado a los anteriores. Pero no deja de ser útil, aunque está en el mismo nivel de utilidad de Ravi. Es bueno en juegos largos regresando a Kati o Poppy o para el propósito de reciclar. Pero nada más. Si se llega a usar, solamente sería una copia. Por último tenemos a Poppy, que permite invocar un monstruo tipo bestia desde el deck al campo. Lo que es completamente genérico. Este por mucho es la mejor carta, ya que permite traer lo que haga falta. Una forma de interrumpir, un muro defensivo, la pieza faltante para un combo. Por mucho es la mejor. Siempre se utiliza tres copias. Para sus sexys primero tenemos a Mommy, que es la forma en la que queremos hacer viable nuestra jugada de la trampa, que es Playhouse. Se hace con dos o más monstruos de nivel 2 tipo bestia. Ganará efectos cuando tenga tres o más materiales. Con tres no se puede destruir por batalla. Con cuatro no tomamos daño de batalla que involucra en esta carta. Y con cinco, cuando se lleva a cabo una pelea con esta carta y un monstruo en modo de ataque, le hacemos daño a los puntos de vida igual al ataque de ese monstruo. Este efecto no selecciona y puede llegar a ser útil en diversas situaciones. El gran problema de esta carta es que requiere una inversión importante. Y solamente va a ser útil contra decks lentos cuando vamos primero y podemos hacer que tenga múltiples cartas, lo que es muy difícil. Aun cuando es del extra deck, no deberíamos necesitar más de una copia, aunque muchas listas ni siquiera la usan. Luego tenemos Melfi of the Forest, que es genérico, de dos monstruos de nivel 2. Este permite desacolpar un material y añadir cualquier carta Melfi del deck a la mano. También, cuando esté en campo y un monstruo Melfi regresa a nuestra mano, podemos seleccionar un monstruo que el oponente controla. No puede atacar y niega sus efectos. Lo que en conjunto de cualquier Melfi de efecto de main deck, tendremos una negación garantizada. Desafortunadamente, son efectos que solo se pueden utilizar una vez por turno. Pero esta es usualmente la carta que usaremos inmediatamente. Ayuda al hecho de que para negar efectos no necesita materiales. Así que sea que ya usamos sus efectos o lo regresamos con algo como tag, tendrá su uso. Dos o tres copias es lo usual. Por último tenemos Excited Melfi, que se hace con dos o más monstruos de tipo bestia de forma similar a Mommy. Permite desacoplar un material para que los Melfi puedan atacar directamente este turno. Lo que ayuda con uno de los grandes problemas del deck, que es poner daño en campo. Su otro efecto, en el turno del oponente y en cualquier momento, permite desacoplar un material para seleccionar un monstruo bestia de XI que controlamos. Lo regresamos a la mano. Luego, invocamos monstruos de tipo bestia de nivel 2 o inferior del cementerio de vuelta al campo. Igual el número de materiales que todavía tenía esta carta, lo que es genérico para los monstruos, ayudando a jugadas más potentes gracias a sus complementos. Se usa a una o dos copias debido a que este puede regresarse a sí mismo. Para las magias y trampas, primero tenemos Hide and Seek, que es una especie de Disciples of the True Draco Phoenix. Si es que están familiarizados con True Draco. Permite seleccionar tres monstruos bestia con diferentes nombres en cementerio, regresarlos al deck y robar una carta. Asimismo, la primera vez que un monstruo tipo bestia va a ser destruido por efecto, no es destruido. Pero este todavía puede ser destruido por batalla. Ayuda con el reciclaje y hace que Pony sea casi inútil. Su Quick Play selecciona un Melfi en cementerio para invocarlo de vuelta al campo. Esto incluye a los monstruos de XI. No tiene restricciones adicionales, salvo de que es una vez por turno. Pero ayuda a extender, poner daño, defender. Es una buena carta. Usualmente la buscaremos con Melfi of the Forest, si es que no la tenemos en la mano previamente. Y por último tenemos su trampa, que es Playhouse. Permitiendo desacoplar materiales de un monstruo XI bestia que controlamos para seleccionar esa cantidad de cartas que el oponente controla y regresarlas a la mano. Lo que lo puede hacer un Compulsori. Y gracias a la interacción con Mumi, esto podría hacerse de un Compulsori de hasta de 5 cartas. De forma adicional, permite que los monstruos de XI de bestia que controlamos ganen 500 de ataque por cada material que se quitó para este efecto o para activar esta carta. Pero solo es hasta el final del turno. Pero por la facilidad de invocación, podríamos con eso poner el daño faltante fácilmente. O simplemente basarnos en esta para interrumpir al oponente y que pierda una buena cantidad de recursos. Desafortunadamente está muy ligada al efecto de Mumi y Mumi es por mucho la carta que no vamos a utilizar o que incluso se llega a cortar de las listas. Pero tiene sus usos. Para el plan de juego, el objetivo de Melfi es muy simple. Queremos utilizar nuestros efectos para poder tener una buena presencia en campo, para presentar una defensa de consideración. Y que conforme vaya jugando el oponente, podamos obtener los efectos deseados. Se invocar desde el deck, buscar cartas, recuperar cartas y con todo esto poder soportar el asedio en el turno del oponente. Y debido a que los monstruos vuelven a nuestra mano, podemos repetirlo el siguiente turno. Al mismo tiempo, el deck tiene acceso a negaciones y formas de interrumpir, como con Playhouse. Así que en los puntos vulnerables o importantes, podemos interrumpirlo para deshacer su presencia en campo o dejarlo con jugadas incompletas. Ya que se enfoca en un estilo de juego lento, el deck no se puede valer de sí mismo para ganar o aguantar los juegos. Complementaremos muchísimo en las cartas y motores para usarse. Pero con todas las cartas que mencionaremos, puede corregir muchas deficiencias. Con todo esto, mejoraremos el aspecto de control que tiene el deck, yendo incluso a controlar magias y o trampas. Invocando monstruos que permitan tributar, regresar cartas y también en nuestro turno, gracias a los cuerpos en bruto y cartas que comparten características como niveles o tipos, podemos sorprender al oponente con jugadas de beatdown muy decentes que incluso podrían robarnos juegos. Para las ventajas, tiene un buen control. No es nada del otro mundo como subterror o altergeist, pero es mucho mejor de lo que se podría pensar originalmente. La posibilidad de poder destruir, regresar a la mano y o negar un efecto en campo en un solo turno, son efectos que siempre son útiles. Podemos tener acceso a todos ellos y dependiendo del deck oponente, puede que alguna de estas sea la ideal para paralizar el turno. Pero en general, todo esto le ayuda a poder pelear. Siguiendo con el punto anterior, es molesto y subestimado. Los jugadores no pondrán ninguna clase de cuidado jugando contra este deck. Y gracias a lo ya mencionado anteriormente, podemos sorprender fácilmente al oponente, sea acabando su turno o incluso matándolo. Ya tiene acceso a buenas cartas, un tipo estratos, algo que invoca del deck, un monstruo Yvonne rápido que incluso trae a los EXI. Y ya que sabemos que nos van a llegar más cartas, el deck no puede hacer otra cosa más que mejorar. Ya que usa los tres tipos de cartas, monstruo, magia y trampa, habrá juegos que podremos jugar alrededor de campos establecidos o a través de diversas interrupciones gracias a esto. Muchas de sus cartas son genéricas de apoyo a monstruos tipo bestia, lo que permite usarlas fuera del deck o usar complementos para hacer que el deck sea más potente. Puede poner muchos monstruos en campo al final de nuestro turno, lo que nos ayudaría a que en el siguiente turno podamos activar la mayoría de nuestros efectos o que con diferentes complementos podamos sacar provecho. Cada Melfi útil es un más uno en caso de resolver y la posibilidad de poder repetirlo el siguiente turno le permite aguantar juegos muy largos. No tiene restricciones, salvo las cartas que le ayudarán a tener una buena presencia en campo, pero estas solo son en su activación, no son efectos que duren por el resto del turno como sucede con otras temáticas. Para las desventajas, el deck en solitario es pésimo. Tenía muchísimo que no se lanzaba un arquetipo tan simple y con tantas deficiencias en su diseño inicial. Es muy dependiente de las cartas de complemento. Sin estas, no hay mucho que podamos hacer en los primeros turnos. Y estas cartas no las podemos buscar, no hay formas viables de buscarlas, lo que nos deja sin jugadas elementales como la invocación de un simple monstruo de XI. Lo siguiente es que es un deck muy lento. El deck no tiene formas naturales de poner dos o más monstruos en el campo rápidamente, o de tenerlas es cuando ya no podamos hacer nada. Para el tercer, cuarto turno o como está diseñado el deck, es en la fase final, cuando ya no podemos hacer mucho. Los efectos, las ventajas, las estaríamos obteniendo en el turno del oponente, lo cual es bueno, pero no se entiende por qué no lo podemos hacer tan bien en nuestro turno. No tienen una jugada de poder o un monstruo jefe al cual queramos ir de forma consistente. Excited y Forest son los mejores por sus efectos útiles y potencial, pero en sí no nos ayudan a ganar los juegos. Le hace falta algo al deck para poder alcanzar las victorias. Debido a la velocidad del deck, no se entienden muchas limitaciones. Por ejemplo, si Mommy pudiera agregar materiales de cementerio o deck, le permitiría tener más aguante, y lo que ofrece no es nada del otro mundo. Pony recupera un monstruo bestia de nivel 2 o inferior, y considerando lo genéricos que son Cathy y Poppy, no se entiende cómo no recupera monstruos tipo bestia en general, solo por mencionar algunos. Dependemos mucho del extra deck para jugar. Tenemos opciones gracias a los complementos, pero aún así deja mucho que desear. El deck no tiene jugadas o combos naturales de una sola carta. De nuevo, depende mucho de sus complementos. También es pésimo yendo segundo. El poder del deck ya de por sí es bajo. Una interrupción simple acaba el turno, o cualquier cosa que queramos hacer sucederá en el turno del oponente, lo que no ayuda a la causa. Le cuesta mucho trabajo poner daño en campo. Sus monstruos son de ataque muy bajo. Esto no ayuda a su causa en general. Es dependiente de que el oponente invoque o ataque, lo cual es algo simple de cubrir debido a la velocidad y estilo de juego de la era del juego. Pero contra estrategias de control o algún deck que por alguna razón no invoque nada, entonces no podremos jugar en el turno oponente. No tiene acceso a negaciones. Fuera de Melfi of the Forest, y esta negación es en campo para un monstruo. Asimismo, cualquier carta de poder le hace mucho daño. Quitando Lightning Storm en conjunto de Hide and Seek, todas las cartas de poder son letales para el deck. Y por último, es muy débil a cualquier tipo de negación. Ash Blossom, Baylor, Impermanence, Crow, todas le hacen mucho daño. Para motores y cartas de complemento, un pequeño motor Tri Brigade en la forma de tres monstruos de main y complementos de extra deck podría darle alternativas a Melfi. Los explicaré brevemente debido a que le vamos a hacer su video en el futuro. Tri Brigade Ceras es un monstruo de tierra de nivel 2 tipo bestia, lo que tiene sinergia natural con Melfi. La idea es utilizar tres copias de Fractaur, una de Nabel y una o dos de Ceras. La idea es empezar con Fractaur para enviarlo a él de la mano al cementerio y un monstruo tipo bestia, Beast Warrior o Winged Beast del deck al cementerio. Con esto vamos a enviar a Nabel, que si es enviado al cementerio, permite añadirnos un monstruo Tri Brigade del deck a la mano, obteniendo así a Ceras. Por último, con Ceras en mano, debemos descartar un monstruo tipo Beast, Beast Warrior o Winged Beast para invocarlo de forma especial al campo. Una vez en campo, podemos realizar múltiples acciones. Podemos utilizar su efecto para remover los tres monstruos en cementerio para ir por Lugal, que es el Link 3. Podemos utilizar un monstruo de forma adicional y poner a Feli Jet o ir directo incluso por Strike, el Link 4. Dependiendo de cuál estemos invocando, nos van a dar extensiones, cuerpos adicionales en el turno del oponente o incluso remover una carta sin hacer target. El problema de este motor es que requiere una inversión fuerte de cartas. Fuera de eso, nos da muchas más opciones y debido a que Excited va a aparecer en el Phantom Rage en conjunto de estos, podría ser una buena opción. Lo siguiente no lo considero un motor como tal, pero cartas amazones pueden ayudarnos con los objetivos del deck. Las cartas serían Baby Tiger y Cole. Cole es una Quick Play que permite añadir o tirar del deck al cementerio un monstruo Amazonas. Baby Tiger, cuando un monstruo Amazonas es invocado de manera normal o especial, se puede invocar a sí mismo desde la mano o el cementerio, lo que permite extender y tiene sinergia de ser un monstruo de tipo bestia, atributo tierra y de nivel 2. Luego para cartas en solitario tenemos a Nimble Beaver, que nos permitiría ir rápido por los Xyz. En su Normal Summon permite invocar un monstruo Nimble de nivel 3 o inferior desde el deck al campo. Y usando 3 de estos, podemos fácilmente poner un monstruo Xyz. Rescue Rabbit en caso de utilizar a Ravi para poner rápidamente 2 en campo. Rescue Cat para poder sacar 2 monstruos Beast de nivel 3 o inferior del deck al campo. Idealmente sería para que con una carta podamos poner un Xyz, pero por su flexibilidad nos permite poner monstruos para alguna jugada de Synchro o complementos. Luego tenemos a Valerifown y Calantosa, Mystical Beast of the Forest. Tienen sinergia perfecta con lo que propone el deck. Valerifown permite descartar una carta para revivir un monstruo Beast de nivel 2 o inferior del cementerio y traerlo al campo en ataque o defensa boca abajo. Podríamos con esto recuperar cualquier Melfi, sumado a que es un Tuner, lo que llega a ser importante. De forma más activa, Calantosa, si es invocada de forma especial por el efecto de un monstruo tipo Beast, destruye una carta. Esto no es una vez por turno, es un efecto EVE, por lo que si podemos invocar múltiples en una sola cadena, podemos destruir varias cartas. Hace Target, pero no importa si las cartas están boca arriba o boca abajo. Excited hace que esta sea mucho más valiosa. Luego tenemos Hop Ear Squadron. Lo podemos utilizar fácilmente con Cathy y permite hacer sincro en el turno del oponente. Debido a los niveles de Melfi y de esta misma carta, un sincro de nivel 4 es algo simple de invocar y Herald of Darklight funciona como un macrocosmos cuando está en campo y nos da una negación, lo que cubre múltiples aspectos. En conjunto de las cartas correctas, podemos no utilizar ningún Melfi para esta invocación y solo estaríamos utilizando cartas en campo que ya cumplieron su objetivo, como podría ser Calantosa. Esos son los monstruos más notorios y activos que tenemos para mejorar la estrategia de Melfi. Pero prácticamente cualquier monstruo tipo bestia nos ayudaría en múltiples propósitos. Dependiendo del efecto, pueda que deba ser de nivel 3 o inferior, como Rescue Cat, o de nivel 2 o inferior por los Melfi. Así que solo vamos a mencionar unos cuantos más para cubrir ciertos aspectos. Mind Mole, en caso de ser enviado al cementerio como material de sincro de un monstruo tipo bestia, permite robar una carta. Usualmente yendo primero, un monstruo Naturi estará en nuestro lado del campo, así que nos da más recursos. Pero Pero Serperus, si recibimos daño, podemos removerlo y destruir una carta. Comparte tipo y atributo, aunque es de nivel 3. Así que Rescue Cat lo puede traer. X-Saber Airbellum lo consideramos por su nivel y ser tuner. Luego tenemos Wind Up Kitten, que es una especie de compulsoria. El efecto parece simple, pero en las circunstancias correctas puede ser potente. Comparte atributo, tipo y nivel. Key Mouse es un tuner de nivel 1. Cuando es destruida por batalla, permite añadir un monstruo tipo bestia de nivel 3 o inferior del deck a la mano. Si bien es lenta, ayuda con los propósitos en general. Algunos otros que no son tan atractivos, tenemos a Sea Koala, que permite seleccionar un monstruo oponente para hacer que su ataque se haga de cero. Tree Otter, que permite seleccionar un monstruo que controlamos para que gane 1000 de ataque. Danger Bigfoot, por compartir tipo y puede convertirse en un monstruo jefe. O que utilicemos su efecto para destruir algo boca arriba. Y Green Baboon, Defender of the Forest, que en caso de que podamos buscarlo o que lo pensemos como una forma de monstruo jefe, solo pide que un monstruo bestia sea destruido y enviado al cementerio. Por último, y ya que también nos va a llegar en Phantom Rage, tenemos a Tsuking Alpha, que funciona de manera increíble con el deck. Les permite tener más interacciones agresivas con el rival, zen solitario o con los Melfi. Su método de invocación es simple de cubrir debido al ataque de los Melfi. Y luego, comparte el tipo con Melfi y su efecto mismo ayuda al control. De no ser así, es un cuerpo de 3000 puntos de ataque que ayuda muchísimo al deck. Para las magias, tengo Ayer's Rock Sunshine, que sirve como un Monster Reborn para monstruos de tipo bestia, sean de main, extra deck y sean Melfi o no. Solo podemos usar una de estas por turno, pero podría tener sus usos. Code by the Grave, porque necesitamos toda la ayuda contra interrupciones posibles. Emerging Emergency Rescue to Rescue nos permite mostrar 3 monstruos tipo bestia de 300 de ataque y 100 de defensa y el oponente elige cuál añadimos a la mano. Este nos buscaría Rescue Rabbit, Rescue Cat y Melfi Poppy. El problema es cubrir los requerimientos de activación, pero de encontrar la forma sería un rota para cartas importantes. Mystic Mine es una forma de poder jugar contra interrupciones o campos establecidos. Será difícil que tengamos la misma cantidad de monstruos en el campo debido a los efectos de los Melfi. Ovidian's Scoot es una de las cartas pensadas para el arquetipo. Si no controlamos monstruos, podemos invocar 3 monstruos de tipo bestia de nivel 2 o inferior del deck con nombres diferentes. Niega sus efectos y no podemos invocar monstruos de manera especial por el resto de este turno, excepto monstruos tipo bestia. Pero poner 3 monstruos en campo abre jugadas muy potentes. Con esto podemos complementar con, por ejemplo, un monstruo de la mano y acabar en Synchros, Xyz, Múltiples Xyz. Es una carta muy necesaria. Pinpoint Landing debido a que los Melfi se invocan de la mano al campo al final del turno. Es desafortunado que no podamos usar este recurso inmediatamente, pero por su estilo de juego y que se basen en esto, puede fungir como un upstar goblin. Y si el oponente no hace algo con esta, seguiríamos obteniendo ventaja el siguiente turno. Y por último, Unexpected Die en el caso de que utilicen a Rabi. Para las trampas tengo el uso de Evil y Match. Esta es casi obvia. El deck tiene muchos problemas yendo segundo. Y ya que el deck es de control y no se caracteriza por la fase de batalla, podemos no utilizarla, simplificar el campo y empezar a planear desde allí. Cartas Paleozoic. La más potente sería Dynamiscus, pero cualquiera puede servirnos. Ya que Melfi of the Forest es genérico, podemos usar los Paleo para invocarlos. Si no, mucho del extra deck también es genérico. Nos da acceso a efectos que el deck no tiene de forma natural e incluso podríamos poner aquí el Totally Awesome. Y por último, Trap Trick, porque tanto Playhouse como las cartas que mencioné son cartas normales, lo que nos ayudaría muchísimo a buscarlas y acelerar. Para el extra deck, ya que el deck se enfoca en la invocación de Xe, hablaremos de esta primero. Y tenemos a Cat Shark, que es genérico y permite que un Xe doble su ataque, lo que con complementos o incluso para uno de nuestros monstruos Melfi, obtenga el poder que hace falta para el Beatdown. El número 29, el Mannequin Cat, permite revivir un monstruo del cementerio oponente para invocar un monstruo del mismo tipo o atributo a nuestro campo, lo que con complementos correctos podría poner un cuerpo gigantesco. El número 45, Trumbull Logos, permite negar efectos de cartas boca arriba en campo. Ha caído en desuso durante mucho tiempo, pero su ataque nos puede ayudar muchísimo. El número 64, Running Raccoon Sandayu, es la forma en que usualmente vamos a poder ganar los juegos. La facilidad de invocarlo, el token que obtiene el ataque del monstruo más alto en el campo, es algo con lo que podemos jugar a nuestro favor y es muy necesario por el daño. The Phantom Knights of Course Javelin hace que un monstruo del oponente se haga de ataque de cero, ayudándonos a pasar sobre amenazas. Asimismo, niega efectos. Sky Cavalry Centauria es para poder regresar amenazas a la mano, sea que en cementerio aún obtiene ventaja o por simple versatilidad es una carta útil. Down Earth Magician puede ser una forma de obtener un poco de poder simplemente poniendo esta carta sobre otro monstruo exí. Y por último, el número F0, el Utopic Future, para esos monstruos problemáticos que podemos usar en contra del oponente. De la misma forma, Negalogia AA Zeus, debido a que es lanzado en conjunto Excited y da soporte a los decks de exí, es una opción obvia para poder pelear contra campos establecidos. Para monstruos de Sincro tenemos Herald of Dark Light por el uso de Hope Ear Squadron y tiene muy buena sinergia. Es una negación y sus niveles se pueden obtener fácilmente con el deck. Naturia Beast es de nivel 5, pero con el efecto de Obedience o de Rescue Cat es muy sencillo de invocar y dejar al oponente sin magias o Naturia Barkion, que es la misma lógica pero es de nivel 6 contra decks de control y es para las cartas de trampa. Para los Lynx, tengo el uso de Lynx Spider por el uso de Ravi. Missus Radiant, debido al incremento de poder, usualmente usaremos los Melfi que ya no tengan materiales como Melfi of the Forest o haremos algo para que con el token que nos entrega Ronin Raccoon podamos empujar por el juego. Si no, algo simple como hacer que Naturia Beast o Barkion sean más grandes sigue siendo útil. Y en general, monstruos de Lynx varios. Mascarena, por ejemplo, debido a que los cuerpos nos dan jugadas potentes, si acusemos a los mismos Melfis o a los monstruos que nos dejan, monstruos Nightmare, monstruos Borrel y lo que quieran agregar. También pueden buscar incluso una forma de hacer que algún monstruo pueda arrastrar al deck, como es el uso del Red Ice Dark Dragon. Para la rareza y costo del deck, es uno muy accesible. Primero, de rarezas a mencionar, tenemos que Cathy y Poppy son super. Tiene sentido al ser cartas tan necesarias. Para rareza ultra, tenemos a Melfi of the Forest, que es su exí. De forma alternativa, también tenemos a Ravi, que apareció como promo en el Legendary Duelist temporada 1. Al momento de hacer este video, las cartas acaban de ser lanzadas. Cathy y Poppy están en un dólar cada uno. Y Melfi of the Forest están alrededor de 3 o 4 dólares. Pero si gustan esperar, sin duda, en cosa de un mes o menos, el precio de las cartas bajará mucho. Hacerse el deck en este momento debería costar algo así entre 15 o 20 dólares. Pero no dudo que pueda bajar algo como 10 dólares o menos por 3 de todo. Faltaría aquí agregar a Excited, pero no se ve que sea de rareza alta considerando el nulo juego competitivo. Podría llegar a ser ultra, pero tendremos que esperar al Phantom Rage para saberlo. Para notas y comentarios finales, el futuro de Melfi es un tanto incierto. Debido a los artworks de múltiples cartas, sabemos que nos tienen que entregar más monstruos de main y quizás del extra deck. Y esto se esperaba que sucediera en Phantom Rage y no acabó sucediendo. Lo que hace que la atención a esto se ponga en el Blazing Vortex. El concepto de cómo juega Melfi es muy fresco y entretenido. Invocaciones al final del turno, la posibilidad de que vuelvan a la mano para que el siguiente turno podamos volver a usarlos y en el proceso nos ayudarán con alguna tarea. La obvia sinergia con monstruos de Exit ya creados anteriormente. La increíble cantidad de monstruos tipo bestia de main o extra deck que podemos usar gracias a estos. Y lo genéricas que son muchas cartas, son conceptos que no habíamos visto en un tiempo en un deck nuevo. El gran problema es que por diseño son cartas increíblemente lentas. Al menos con las cartas que tenemos, tienen fallas terribles que no les permitirán hacer frente a prácticamente ningún deck. Pero la promesa de soporte en el futuro o que puedan utilizar cualquier carta tipo bestia es algo increíble que tienen a su favor para el futuro. El diseño de los decks usualmente está pensado para que puedan tener un funcionamiento específico en solitario y después con complementos se puede mejorar de múltiples formas. Pero para el caso de Melfi es muy evidente que se piensa que se use en complemento inmediatamente. Lo que podría ser el comienzo de una tendencia para decks en el futuro. Esto ya se puede decir de muchos decks, pero como lo mencioné en todo el análisis, Melfi en solitario es pésimo, como no se había visto en mucho tiempo. De ninguna forma va a ser el siguiente gran meta. No será un deck del cual se deban de aprender sus interacciones para poder jugar en contra, porque no es opresivo y no hace nada del otro mundo como para temerle. Pero la construcción es muy flexible, tiene la bondad de que se pueda adecuar al jugador y dar sorpresas. Habrá decks que su estilo de juego de negar algo, destruir algo, no lo pueda frenar. Pero para lo que se esperaba del deck en un inicio, acaba siendo mucho más fuerte de lo que muchos jugadores pensábamos. Si están interesados en el deck más bonito que ha sido creado, si quieren algo lento para poder enseñar a algún amigo a jugar o para poder relajarse del juego competitivo, si ya tenían previamente un deck enfocado a la temática como lo es el uso de monstruos tipo bestia, o si ya tienen mucho el extra deck de monstruos de rango 2 como si anteriormente jugaron Paleozoic, pueden comprar esta base por un costo muy bajo y se estarían haciendo de una estrategia entretenida. Los complementos son mucho más caros que el deck mismo, pero podría ser un factor a considerar. Ojalá en el futuro veamos los complementos que el deck necesita y lo puedan hacer al menos una estrategia viable en solitario. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Déjenme en los comentarios qué piensan del arquetipo de Melfi. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Qué piensan de los monstruos faltantes? ¿Creen que nos lleguen en Blazing Vortex? ¿Y qué efectos les gustaría que tuvieran? También, sea información errónea o ausente para poder complementar este video. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Y nos vemos en la siguiente.